¡Primera división del fútbol argentino! Ojalá que le vaya bien a los equipos argentinos en la Libertadores, o si no le pueden pasar lo mismo que le pasó a Boquita. Después de perder esa final, se volvió un poco loco. Yo volverme loco, si soy el mejor equipo de Argentina, o si no, pregúntenle a mi séptima Copa Libertadores. Bebe, o desapareceré. Ay, creo que voy a renunciar. No sé cómo llegué a estar primero de la Liga Argentina. ¿Por qué tenés el apoyo de todo el pueblo argentino, Deca? Tienes razón. Siempre me compran mis deliciosas empanadas y me frotan mi pancita para escucharme putear en Tucumano. Eso no es una muestra de que te apoyen. Sí, es cierto. La semana que viene a Central Córdoba le voy a dar una piña en la nuca. River, Boca, tengo algo que hacer. No les va a agradar, pero creo firmemente que es lo correcto. River va a denunciar que robamos copas argentinas. Pero nosotros no robamos copas. Oh, no, claro que no, no, no. Ganas 2 a 1 tu partido de Liga Argentina. Are you listening? Pero es solamente aplatense y de local. Damn. Demonios, Gump. Eres realmente un genio. No, Dios mío. Hoy perdió Vélez y ganó talleres. No, no, pero no tiene nada que ver con el partido de la Copa Libertadores. Hey, Bart, ¿podemos pasar por el grido? Sí. Bart, ¿viste los golazos que hizo Messi ayer? Sí. Bart, ¿podemos levantar a ese vagabundo? No veo por qué no. Bart, ¿se puede suscribir a mi canal de YouTube? No. Le gané 2 a 1 a Platense. ¿Por qué no saluda al mejor equipo de Argentina? Creo que no es para tanto, Boquita. ¿Qué? Escuchá, Boquita, vos no estás capacitado ni para ser campeón de la Copa Argentina. ¿Es por los problemas institucionales? Sí. ¿Por los problemas con Rossi? Sí. ¿Y con los técnicos? Sí, un poco, sí. También hay muchos equipos que están jugando mucho mejor que vos en estos momentos. Mejores que yo, ¿estás seguro o no estás equivocado? Nosotros nunca nos equivocamos. Suena bastante mal, entonces. Bastante mal, si no fuera que sus problemas están bastante equilibrados. Te lo voy a mostrar. Bueno. Mira, acá tenemos una entrada a la Copa Libertadores y todos estos equipos van a intentar entrar. Como Atlético Tucumán, Gimnasia y este pequeñín es el pequeño Racing. Y esto es lo que ocurre cuando todos intentan entrar. ¡Nie, nie, nie! Dejen pasar al lobito, ¡ay! Y vos por haber ganado la Copa de la Liga ya clasificaste. ¿Estás insinuando que soy el mejor equipo de la historia? No, no, todo lo contrario. Una mala temporada te puede hacer descender. Mucho más grande que River.